La Reforma Académica de la UES Proyectos Institucionales El Dr. Armando Moreno Soto siempre ha estado comprometido con la labor universitaria en todas sus dimensiones, docencia, investigación, cultura, deportes y vinculación. Su objetivo ha sido fortalecer cada una de estas áreas, siempre considerando el beneficio de los jóvenes estudiantes y en general de la comunidad. Al inicio de su gestión, la universidad carecía de un área editorial. Gracias a la pasión de algunos docentes y al profundo compromiso de Moreno Soto por posicionar el trabajo de quienes realizan investigación, se apoyó esta gran necesidad y anhelo de antaño. Así, la editorial UES comenzó a funcionar en marzo de 2022 con la instauración del Consejo Editorial Universitario. Por otro lado, el rector llevó a cabo un proyecto desafiante, la creación de una nueva plataforma educativa, EDUES. Esta plataforma institucional no solo promueve la identidad y la apropiación, sino que también permite utilizar el recurso financiero destinado a su manejo anual en otras necesidades apremiantes que demandan las unidades académicas. Antes de la llegada del Dr. Moreno Soto, no existía un himno universitario. Por ello, en 2023, lanzó una convocatoria abierta a la sociedad para la creación de su letra y música. Después de evaluar 48 textos literarios y 33 partituras, el himno elegido ahora infunde fortaleza y pasión a toda la comunidad universitaria cada vez que se escucha dentro y fuera de sus muros. Con un enfoque más humano y social, promovió cambios y la creación de nuevos procesos en el Departamento de Incubación de Empresas y Proyectos Productivos, los cuales están a disposición de estudiantes, la comunidad universitaria y la sociedad en general. La Reforma Académica de la UES Somos todas y todos Universidad Estatal de Sonora Soy UES, soy berrendo, nada me detiene.